La ONU confirmó el viernes que 11 de sus colaboradores estaban siendo retenidos por los rebeldes hutíes en Yemen y pidió su liberación. Puedo decirles que estamos explorando todos los canales disponibles para garantizar la liberación segura e incondicional de todos ellos lo más rápido posible. Según la Organización Yemení de Defensa de los Derechos Humanos, Mayun, al menos 18 personas trabajadoras de organizaciones internacionales fueron secuestradas el jueves por los servicios de seguridad en cuatro regiones controladas por los insurgentes, incluida la capital de Yemen, Sana'a. Los hutíes no han hecho comentarios por el momento. Las detenciones son una prueba de la peligrosa tarea de los trabajadores humanitarios en Yemen, cuya larga guerra civil ha llevado al país a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Los hutíes tomaron el control de Sana'a en septiembre de 2014, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudita.